Con el inicio del mes de enero, todas las tendencias de ver gozan de importantes descuentos que llegan al 70%. Una linda oportunidad para completar el guardarropas de verano con los diseños urbanos que ofrece esta prestigiosa marca. Básicos, etno-folk, denim, antique y toda una colorida línea de playa hacen de esta colección una de las más buscadas por su versatilidad a la hora de combinar. Pantalones de todos los modelos y texturas, clásicos, chupines y pescadores que se combinan con blusas y remeritas de excelente diseño. Shorts y bermudas para el tiempo de vacaciones que van muy bien con tops de boal, algunos combinados con originales chalecos. Faldas muy femeninas y frescos soleritos destacando la silueta de la mujer. Bikinis, hojotas y bolsos playeros completan esta colección que, le repetimos, ya goza de importantes descuentos que llegan al 70%. Oportunidad imperdible para ver y disfrutar. ¡Gracias!